¿Cuáles son las previsiones del Banco de España? En el Congreso de los Diputados, cuando remitamos a la Comisión Europea nuestro plan de estabilidad y crecimiento para el próximo año, haremos una revisión de esas previsiones, insisto, como ya señalé en su día. No voy a adelantarle ahora si irán o no en la línea de lo que dice el Banco de España, lo que sí voy a decirles es que sí vamos a revisar nuestras previsiones económicas. Yo creo que los planes de recapitalización bancaria se deben hacer, como siempre se ha hablado, y espero que las cosas vayan por ahí, utilizando el MEDE. Es decir, esa es mi posición. Y yo no estaré a favor de una directiva que diga que los planes de recapitalización de las entidades se hagan utilizando los depósitos de la gente. Esa no es mi opinión, ese no es mi criterio, y desde luego esa posición la voy a defender en ese momento.